¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Que al amanecer lloraba Se fue muy lejos dejando Sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando Sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante El alma tira hacia atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira hacia atrás Yo tengo una pena antiguo Inútil botarla afuera Y como es pena que dura Yo la he llamado la añera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La añera es la pena buena Y es mi sola compañía La añera es la pena buena Y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante El alma tira hacia atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira hacia atrás Tira el caballo adelante